Hay que ayudarlo. Coordenadas de misión ingresadas. Cápsulas gel listas. Activando propulsores orbitales. Órbita sincronizada. ¿Qué tal aquí? ¿Aquí? Lanzamiento de cápsulas suspendidas. Calibración de motor al cubierre completada. Calibración de motor al cubierre completada. Lanzamiento inicial 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 Lanzamiento Lanzamiento inicial Lanzamiento inicial Lanzamiento Lanzamiento inicial Lanzamiento Lanzamiento inicial Lanzamiento inicial Lanzamiento inicial Lanzamiento inicial Lanzamiento inicial Lanzamiento 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 inicial Lanzamiento inicial Lanzamiento Lanzamiento inicial Lanzamiento 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 inicial Lanzamiento 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 inicial Lanzamiento 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 Lanzamiento